Esclerosis múltiple, enfermedad que quiere detenerme, no darme paz. Siento tristeza, la nostalgia me embarga, prosigo en lucha. Cada momento mantengo la esperanza, viviendo al máximo. Los días largos, buscando los propósitos para vivir. Estoy de frente porque no tengo miedo, soy fiel creyente. Rezo en mi mente, Dios, dame sanación, resignación. Oro en silencio, ya no tengo temor, eres mi rey. Siempre confiándose haga tu voluntad, dichoso seas. Incalculable el deseo que siento de caminar. Si hoy me preguntan, ¿qué pienso del futuro? Contesto, vida. Muchas las veces, he llorado en secreto, solo en mi alcoba. Urgencia siento captar mi situación, aunque la acepto. La lesión en la vaina mielina, ya no protege. Todavía hoy, en combate guerrero, de pie ante el mal. Invasión en mi sistema nervioso, déjame ya. Por el momento, me sostiene la fe del Creador. Luminoso es cada despertar en consagración. Eclipse de mi aliento y de mi espíritu, convergen dentro. Creador El Creador Creador El Creador